Así me canta Freddy Vázquez y Avisan Producciones Caminando por la calle, caminando te encontré Y al verte tan bella y tierna yo de ti me enamoré Y al verte tan bella y tierna yo de ti me enamoré Con tus ojos tan hermosos y profundos como el mar Con tus ojos tan hermosos y profundos como el mar Son muy pocos los momentos que te dejo de admirar Son muy pocos los momentos que te dejo de admirar Humberto Balán, Marco Antonio Chavarri y esa guitarrita Cuando no te veo sufro lloro cuando no estás Cuando no te veo sufro lloro cuando no estás Toda la noche no duermo pensando dónde estarás Toda la noche no duermo pensando dónde estarás Palabras de soñador se encuentran en mi canción Palabras de soñador se encuentran en mi canción Palabras que a ti te dicen que tú eres mi único amor Palabras que a ti te dicen que tú eres mi único amor Por más lejos que me encuentre tus recuerdos llevaré Y a cada pueblo que llegue tu nombre pronunciaré Por más lejos que me encuentre tus recuerdos llevaré Y a cada pueblo que llegue tu nombre pronunciaré Por más lejos que me encuentre tus recuerdos llevaré Y a cada pueblo que llegue tu nombre pronunciaré Por más lejos que me encuentre tus recuerdos llevaré Y a cada pueblo que llegue tu nombre pronunciaré Música 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 Música